Sí, la verdad que estamos muy contentos hoy en esta jurisdicción de la comuna de los puestos, concretamente en el lugar Carancho Pozo, como hoy estamos dejando inaugurado por el programa a más cerca 2.000 metros lineales de agua potable, estamos dejando también habilitado cordón cuneta para esta linda jurisdicción y fundamentalmente mejorando lo que tiene que ver con un área tan sensible como es educación, como es el hecho de estar dejando este patio cubierto, el Zoom, también estar dejando esta pista, es complejo deportivo para que los chicos puedan practicar todo tipo de deporte y fundamentalmente a una comunidad que está distante de San Miguel de Tucumán, también dejándole esta ambulancia que ojalá nadie la use porque quiere decir que andan todos bien, pero el día que la necesiten que realmente la ambulancia esté. Bueno, nosotros entendemos que esta es la forma de hacer política durante todos los días del año, los últimos 10 años para llegar con cosas concretas a la gente, obras de infraestructura que tengan que ver con mejorar la calidad de vida y esto es lo que el gobernador Alperovic permanentemente nos inculca a los ministros, a los intendentes, a los delegados comunales y a todas las personas que de alguna manera directa o indirectamente pertenecemos a este gobierno o gabinete provincial. Queremos y entendemos la política a disposición de la gente y no sólo cuando hay elecciones, durante todos los días porque la gente tiene necesidades y tiene problemas y las autoridades somos quienes tenemos que solucionar y estar a la par de la gente. Y es por eso que hemos podido cambiar y transformar Tucumán y no con palabras, sino con hechos concretos y eso se lo puede ver a lo largo y a lo ancho del territorio provincial donde en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo está la mano del gobernador Alperovic con un servicio, con una obra y fundamentalmente recorriendo palmo a palmo la provincia que realmente es el gobernador que más ha recorrido la provincia de Tucumán y fundamentalmente que más obras, más servicios ha dejado en todo el territorio.